El Presumido Los viejas de las mejores, si no para que me invitan Saben que soy delicado, pero de las más bonitas Caballo, cuarto de milla, ensiguenme los cabrones Saben que soy Presumido, quiero buenas atenciones ¿Quién organizó la fiesta? Porque aquí falta mi honga Si no traen dinero, digan, aquí yo traigo de sobra Con el permiso, señores, regreso en un momentito No vengo a perder el tiempo, me voy a aventar un gringo Caballo, cuarto de milla, ensiguenme los cabrones Saben que soy Presumido, quiero buenas atenciones Caballo, cuarto de milla, ensiguenme los cabrones